Queridos amigos de YouTube, nos seguimos encontrando en el Monumento a la Ceiba, aquí en la ciudad del Medio de Yucatán, y seguimos platicando con Daniel Bocono Batutti sobre este interesante tema. Quisiéramos saber, Bocono, por qué las diásporas afro adoptaron este árbol, supuestamente entendido como loco, como loco ti, o como hiroco. Sí, más conocido como hiroco, no nos olvidemos que la diáspora cubana es chorupa, o anagó, más anagó que chorupa, porque no nos olvidemos de la tendencia de la mezcla que hay con la cultura zonbue, que hasta ahora era desconocida. Vamos a hablar del nombre real de hiroco, tanto en Nigeria, por la cultura zonbue, o en Dahome, por la cultura zonbue. Estamos hablando de la clorófora excelsa, es una variedad de ficus o deca, que es usado también en la industria maderera, por su resistencia. Pero ese árbol se hizo sagrado, así como hablábamos en el anterior video, es el eje del mundo por donde bajan los ancestros a la tierra. Que la cultura maya es a la inversa, los ancestros vienen del inframundo por las raíces hacia el árbol. Es en la, digamos, teofanía o cosmogonía que cambia la versión de una civilización a otra, puede cambiar perfectamente, pero en suma es el mismo sentido. Ese árbol solo emigró por la cultura de los anagos que pisaron bahía por primera vez, fue a Brasil. A Cuba no llegó. Es más, no existe ningún ejemplar, ni existe quizá el culto verdadero con el árbol verdadero o genuino original de África. Solo en Brasil se ve. Ni siquiera en la diáspora rioplatense lo tenemos. ¿Sí? Solo Brasil. Y estoy hablando que se generalizó en Bahía y desde ahí bajó, por supuesto, a otros territorios de la misma diáspora, como Río Sao Paulo. Que lo tienen como árbol sagrado. Yoruba, imperfectamente, es Hiroco. Ahí se hace el rito genuino, el ritual genuino al árbol de los ancestros en la diáspora de Candomblé. Bien. Saltería cubana, estamos hablando. No sabemos por qué hizo este árbol sagrado, pero de acuerdo a todas las investigaciones, todas se enfocan a que fue emigrado por los esclavos mayas que pisaron Cuba. Porque este árbol, así como lo vemos, es el árbol nacional de Guatemala, Salvador, Belice, Honduras y, por supuesto, México. Pero no es el árbol nacional de Cuba. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? De que es un árbol que pertenece estrictamente a la civilización maya. Explicación de por qué lo adopta la diáspora cubana, incluso Palomayombe, es lo que estamos hablando. Una pura adopción o transculturización. Porque este árbol, el verdadero, que necesitaba la diáspora cubana, lo tiene solo Brasil. Perfecto. Muchas gracias.